¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Cruz Azul en contra de los Tigres. Deja tu buen like si crees que el Tigres le ganará al Cruz Azul. Amigos, quédense hasta el final de este video. Te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, crack. Pero antes, un pequeño análisis, una opinión de cómo es que llegan ambos equipos previo a este gran partido. Así es, gente. Como recordaremos, el Cruz Azul viene de ganarle al Chivas la jornada pasada 2-1. Y entre semana jugaron la Conca Champions y sacaron el triunfo de último minuto. Por otro lado, el Tigres, los del Tuca Ferretti, no le han pasado nada bien, gente. Ya que la jornada pasada perdieron 2-1 en el TCM cuando visitaron al Santos Laguna. Y entre semana perdieron en la Conca Champions frente a la Alianza 1-0. Y bueno, banda, el partido entre Cruz Azul y Tigres podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TuDN. O bien, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. A partir de las 19 horas, tiempo del centro de México. Y bueno, banda, hemos llegado al final de este video. Si te gustó el video, no olvides pegar tu buen like, crack. Nos vemos para el siguiente video.